La ruta virtual creada por la Universidad de Icesi es un recurso fácil, clave y eficaz a la hora de organizar tus cursos. Allí encontrarás un paso a paso que va desde diseñar una consigna clara, las actividades que realizarás en las sesiones asincrónicas y sincrónicas, el desarrollo mismo del encuentro virtual, los trabajos a entregar y los criterios de evaluación. De esta manera, los estudiantes sabrán en primer lugar qué esperan de ti, en segundo lugar qué van a hacer y en tercer lugar, de manera especial, cómo los vas a acompañar. Así que te invito a que hagas uso de este valioso recurso.